Yo me llamo Arturo Ortega y yo me dedico a la improvisación con medios electrónicos. Tengo un proyecto que se llama Punto RR. Inicie como a final del año 2000. Primero inicié con un proyecto que se llama Pisis, que era como orientado a la música electroacústica y música electrónica. Y después hice Punto RR, que es el proyecto más reciente que tengo, que es más orientado a la creación de instrumentos y electrónica aplicada al sonido. Y como en el año 2005 formé un sello que se llama Amp Records, que es un sello que se dedica a publicar y a divulgar los géneros más experimentales de la electrónica, como es el noise, como es el flambient y géneros un poco más experimentales. Y bueno, ya tenemos alrededor de 100 discos publicados en internet. Tenemos 3 discos físicos y bueno, tenemos un sitio para descargar que es www.amp-rex.com y ahí tenemos bastante música. Me dedico a construir circuitos y esto inicie como hace unos años, yo no soy ingeniero, más bien soy músico y me dediqué a investigar acerca de proyectos de electrónica aplicada al sonido. Este es un sintetizador que hice y lo hice con varios chips. Es un montaje realmente sencillo, usa 3 chips y unos interruptores y básicamente es un oscilador completamente analógico. Esto me costó unos cuantos pesos y fue como algo complejo. Consta de unos osciladores, tiene un sensor de luz y varias formas de pulsos. Para los talleres que doy, para que se enseñen a usar este chip y también son 6 osciladores en uno con su control de volumen y su control de voltaje. Y bueno, es un circuito abierto y haces una resistencia tú y te ayuda para hacer como, para cerrarlo. Si te formas, eres parte del circuito, lo usamos.